Llevo mucho tiempo queriendo que esto se dé Hasta cuando tomo te pienso, no sé por qué Mi boca solo quiere besarte, mis ojos solo quieren mirarte Dame un chance que hasta los bandidos se enamoran también Solo déjame ser, el que con ganas te come la piel Pero también el que te dice mi amor, como amaneció, como dorme usted Solo déjame ser, el que con ganas te come la piel Pero también el que te dice mi amor, como amaneció, como dorme usted De mi mente no te saco más, cuando estás conmigo cuántos tragos te tomas Siento tantas cosas con los besos que me das, no te vayas Quiero estar con vos, y que estás lo primero que chove al amanecer Mamita como tengo tantas cosas por hacer, no te quiero perder Ven y mátame esta soledad, pasemos tiempos de calidad Con vos pasamos volando las horas, cuando estemos lejos te vas a acordar El cielo yo te podría bajar, pero eso no serviría de nada Porque vos, bebé, sos una estrés, una mujer tan bella como yo no hay Solo déjame ser, el que con ganas te come la piel Pero también el que te dice mi amor, como amaneció, como dorme usted Solo déjame ser, el que con ganas te come la piel Pero también el que te dice mi amor, como amaneció, como dorme usted Ey, como siempre, ya tendría que estarlo gay, una mapa en el cuaderno En qué personas De Monte Grande para el mundo Y pa' mi gente Este party no termina Cuidado Aquí un soldado caído Con el corazón partido Queriendo sobrevivir Cuidado Me quedan pocos latidos Porque ya no estás conmigo Estoy que muero sin ti Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos Me rehuso a borrar los recuerdos que tengo contigo Si supieras que tu contacto Pero todavía estamos conmigo Pero todavía estamos a tiempo Dime que no te olvidaré Dime que no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos Dime que no te olvidaré Dime que no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré Y que 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 no te olvidaré Y te vas, te vas, te vas, y lo más que me duele, que no te voy a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas, y lo más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás Dices, ya no pagando por las calles, no sé dónde ir, desorientando y confundido, no sé qué hacer Y cuando lo único que hago es pensar en ti, este corazón a mi tú vas llamándote y en mi mente está claro que ya hoy te vas Que es mi corazón que no lo quiere aceptar, es que le hace falta tu cariño y tu calor, dime cómo aliviar el dolor Y te vas, te vas, te vas, te vas, y lo más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas, y lo más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas, y lo más que me duele, que no te vas, y lo más que me duele, que no te vas, y lo más que me duele, que no te vas, y lo más que me duele, que no te vas, y lo más que me duele, que no te vas, y lo más que me duele, que no te vas, y lo más que me duele, que no te vas, y lo más que me duele, que no te vas, y lo más que me duele, que no te vas, y lo más que me duele, que no te vas, y lo más que 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 te vas, y lo más Para todos los que alguna vez Sufrimos el corazón roto Y dice Miénteme otra vez Una, dos o tres Lástimame de vuelta Que me acostumbré ¿Qué haré? Como que te olvidé Como que lo superé Arriba la palma Rompeme el corazón Sin sentido y razón Aunque sepas lo que es Sufrir mi habitación ¿Qué haré? Como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad No sabes lo que duele Darlo todo por alguien Que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor Te comparte Porque no sabes Lo mucho que yo quería Que pasaran los años A la par mía Devuelve todo el tiempo Que perdí El que con tanto amor Te compartí Ya no vuelvas Ya no vuelvas No quiero lastimarme De vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo ¿Qué haré? Y si sueñas conmigo No te dices conmigo Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedirme perdón Pedirme perdón No quiero lastimarme de vuelta No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo De perdonarte Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Te amo Pero hoy estamos a la inversa Te estoy pa' escribir La historia de los dos Las ganas me sobran Pero falta vos Y antes era sexo daily Como Shetini Haley Dos botellas de Bailey Para hacerte mi baby Te ponía la mini Te quedaba baby Y ahora todos los trens Son copias de Tini No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto Sin tu amor Y yo sigo con ganas De tenerte en mi cama Y que cuando esté mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando Que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor Un fin de semana No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto Sin tu amor Me olvidé como besabas Vení a recordármelo Tal vez el viernes Vos quieras verme Y me des tu amor Miro tus ojos Miro tus ojos Y no eres feliz Y tu mirada No sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas Es mejor partir Desde hace tiempo Ya nada es igual No eres la misma Y me tratas mal Y ante mi Dios Te podría jurar Cuanto te quise Y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez Para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer No me duele perderte Me resignaré Olvídate Porque me panchaste Y ya 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 Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Mire sin marchar atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer No me duele perderte, me resignaré, olvídate Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Oye mujer Lo que has provocado en mi No tengo explicación, me junto a la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer Tú me has conquistado y yo Y como recibe lo que yo haré por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso no más Decirte lo que siento Cobijarme entre mis brazos y ya No más Oye mujer Oye mujer Tú me has conquistado y yo Yo me he enamorado de ti Ni como decir Ni como decir Ni como decir lo que llora por ti Ni como decir lo que llora por ti Oye mujer, solo quiero darte un beso no más Decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos y ya No más ¡Ya! ¡Ey! ¡Como siempre! ¡Tabello Valdés! ¡Y que estas son las recién a más, ok! Ya tendría que estar Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Y si no me amas es mejor Valdés Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor Adiós amor Yo fui de ti y esta vez para siempre Me dijiste una vez Me gustaste creer Como me duele perderte Me designa de olvidarte Porque me fallaste Cumbia Cumbia Música 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 Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir 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 Adiós amor, confundí de ti, el amor de tu vida No dijiste una vez, pero si te crees, no me duele perderte Me resignaré a olvidarte, porque me falchaste Porque me falchaste Porque me falchaste Tuyo mi corazón Como siempre, a la cara, la delión jefe Una mano en el cuaderno ¡Vamos arriba! Buenas noches No puedo explicar qué pasó, solo puedo decirte que no funcionó No fue tuya la culpa, fue de los dos por ser tan caprichosos Nos agarramos tan fuerte, que nos cansamos tan rápidamente Llegamos a un punto letano y un duro, y allí nos perdimos Y todavía, ando buscando la salida de este laberinto Que hay quien en mi mapa, porque me he perdido Y ya no sé cómo se camina si no voy contigo Intento volar, pero no llevo alas Si me quedaron tantas rodas en tu cama Me siento que hasta el tiempo te me acaba Me encantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento trae desde tu casa esta melodía que no acaba Poco a poco y paso a paso Nos fuimos alejando Como el agua se hace hielo, nos congelamos No fuimos capaces de comportarnos como seres humanos Fuimos salvajes de animales y hasta que nos matamos Y todavía, sigo perdido en el desierto de tu cobardía Te lo dije que si no lo intentas no sabría Y si algún día funcionaría Y quiero volar, pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Y siento que hasta el tiempo se me escapa Me encantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento trae desde tu casa esta melodía que no acaba Me encantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento trae desde tu casa esta melodía que no acaba ¡Muchas gracias! Y el viento trae desde tu casa esta melodía que no acaba Con tanto amor Me diste tú Se marchó Me marchó hoy Yo sé perder Pero Ay Cómo me duele Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Vení No encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marchó Me marchó hoy Yo sé perder Pero Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Si vieras Cómo duele Perder tu amor Justo a Dios Te llevas mi corazón No sé Si pueda Volver a amar Porque te di Todo el amor Que pude dar Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marchó Me marchó Hoy Yo sé perder Pero Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Ay Las manitos arriba Cómo me duele Te busco entre mil lados Y no sé qué hacer Para remediar el mal Perdimos por no querer cambiar Es un desastre, una guerra entre los dos Porque ya no brilla más Se apaga cuando vos me miras Nada que hablar Ni parar Ni parar Te vas a odiar Te voy a amar El ruido mató el derecho Mi cuerpo mataba tu ansiedad Quiero saber ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco en mi lado sin pensar Y vas de aquí Y vas de allá Corriendo por las calles sin parar ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco en mi lado sin pensar Y vas de aquí Y vas de allá Corriendo por las calles sin parar Música Una lluvia de mi rostro nos empapó Y vos te quedaste mal Mojada hasta los pies por llorar Estoy cansándome de tanto caminar Caminar nena sin poder hallar Una respuesta del amor Nada que hablar, ni parar Te vas a odiar, te voy a amar El ruido mató el silencio Tu cuerpo mataba mi ansiedad Quiero saber ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco en mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá Corriendo por las calles sin parar ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco en mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá Corriendo por las calles sin parar No puedo explicar qué pasó Solo puedo decirte que no funcionó No fue tuya la culpa Fue de los dos por ser tan caprichosos Nos agarramos tan fuerte que nos cansamos tan rápidamente Llegamos a un punto letrado y oscuro Y allí nos perdimos Y todavía ando buscando la salida de este laberinto Que alguien me dio un mapa porque me he perdido Y ya no sé cómo se camina si no voy contigo Intento volar pero no llevo alas Si me quedaron tantas todas en tu cama Que siento que hasta el tiempo te me escapa Me encantan tus palabras en mi madrugada Y el viento trae desde tu casa esta melodía que no acaba Poco a poco y paso a paso Nos fuimos alejando Como el agua se hace hielo Nos congelamos No fuimos capaces de comportarnos como seres humanos Fuimos salvajes de animales y hasta que nos matamos Y todavía sigo perdido en el desierto de tu cobardía Te lo dije que si no lo intentas no sabría Y si algún día funcionaría Y quiero volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que hasta el tiempo se me escapa Me encantan tus palabras en mi madrugada Y el viento trae desde tu casa esta melodía que no acaba Me encantan tus palabras en mi madrugada Y el viento trae desde tu casa esta melodía que no acaba Las manitos arriba Las manitos arriba Un día Muchas gracias Gracias, Silva Gracias, amigo Gracias por venir Gracias, amigo Muchas gracias Un placer Con ustedes, un lice bueno Te busco entre mil lados Y no sé qué hacer Para remediar el mal Perdimos por no querer cambiar Es un desastre, una guerra entre los dos Porque ya no brilla más Se apaga cuando vos me miras Nada que hablar Ni parar Te vas a odiar Te voy a amar El ruido mató el derecho Mi cuerpo mataba tu ansiedad Quiero saber ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco en mi lado sin pensar Si vas de aquí Si vas de allá Corriendo por las calles sin parar ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco en mi lado sin pensar Si vas de aquí Si vas de allá Corriendo por las calles sin parar Corriendo por las calles sin parar ... ... ... ... Una lluvia de mi rostro nos empapó Y vos te quedaste mal, mojada hasta los pies por llorar Estoy cansándome de tanto caminar, caminar nena sin poder hallar Una respuesta del amor Nada que hablar ni parar, me vas a odiar, te voy a amar El ruido mató el silencio, tu cuerpo mataba mi ansiedad Quiero saber ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco en mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá, corriendo por las calles sin parar ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco en mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá, corriendo por las calles sin parar Llevo mucho tiempo queriendo que esto se dé ¿Hasta cuándo tomo te pienso? No sé por qué Mi boca solo quiere besarte, mis ojos solo quieren mirarte Dame un chance que hasta los bandidos se enamoran también Solo déjame ser el que con ganas te come la piel Pero también el que te dice, mi amor, cómo amaneció, cómo dorme usted Solo déjame ser el que con ganas te come la piel Pero también el que te dice, mi amor, cómo amaneció, cómo dorme usted De mi mente no te saco más ¿Cuándo estás conmigo? ¿Cuántos tragos te tomas? Siento tantas cosas con los besos que me das No te vayas Quiero estar con vos Y que estás lo primero que chove al amanecer Mamita, como tengo tantas cosas por hacer No te quiero perder Vení, matame esta soledad Pasemos tiempos de calidad Con vos pasamos volando las horas Cuando estemos lejos te vas a acordar El cielo yo te podría bajar Pero eso no serviría de nada Porque vos, bebé, sos una estrella Una mujer tan bella como yo no hay Solo déjame ser el que con ganas te come la piel Pero también el que te dice, mi amor, cómo amaneció, cómo dorme usted Solo déjame ser el que con ganas te come la piel Pero también el que te dice, mi amor, cómo amaneció, cómo dorme usted Ey, como siempre Ya tendría que estarlo, ¿ok? Una más para el cuaderno ¿De qué personas? De Monte Grande para el mundo Y pa' mi gente Este party no termina No, 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 no Si de pronto alguien de aquí tuvo mal día Dejen que yo les cuente la historia Cuidado Aquí un soldado caído Con el corazón partido Queriendo sobrevivir Cuidado Me quedan pocos latidos Porque ya no estás conmigo Estoy que muero sin ti Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos si se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos Me rehuso a borrar los recuerdos que tengo contigo Si supieras que tu contacto aún tiene el corazón y una foto conmigo Para saber que eres tú cuando me vuelvas a llamar Porque yo sé que un día de estos va a pasarte en golpe Que vamos a regresar Aunque me digas que no Y te engañes estando con otro bebé, sé que soy El amor de tu vida y que también quieres echar para atrás el tiempo Pero todavía estamos a tiempo de volver Porfa dime que quiero saber Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré Eso es Grupo Frontier ¿Y qué personajes? ¡Yayay!